Hola, muy bienvenidos a esta primera versión de este lectivo para el programa de doctorado en neurociencias, en que tendremos una parte presencial y la otra parte virtual, que es la que estamos ahora, serán tutoriales dirigidos a aprender a utilizar un software en el contexto de adquisición de datos para electrofisiología. Primero que nada, la parte formal del lectivo se llama Programación de Sistema de Adquisición de Datos Electrofisiológicos bajo el ambiente Igor Pro y Tarjeta National Instrument. Ustedes tienen el programa del lectivo, no lo voy a detallar aquí, pero simplemente voy a dar algunos lineamientos. Está dividido en tres unidades, que es la unidad uno tiene que ver con entender cómo uno escribe un programa de adquisición, las partes o lo que uno conoce habitualmente como diagrama de flujo, aunque en ingeniería tienen otros nombres. Y después en la parte teórica vamos a ver algo acerca de los amplificadores y conversores análogos digitales, que es cómo se comunica el mundo físico analógico con el mundo digital, que son los computadores. Y en la última parte vamos a ver directamente programación en este software Igor Pro. Ahora, la pregunta que ustedes se van a hacer, si ustedes son usuarios iniciales de este curso, es porque el profesor está enseñando en una plataforma de un software que es pagado, es relativamente barato en el contexto de proyectos de investigación, y no enseña otro tipo de cosas, lenguajes formales de programación, y algunos que están siendo muy populares hoy en día. Menciono, por ejemplo, Python, o menciono R, que son software que son gratuitos. El motivo de eso es simplemente una cosa práctica, que es el tiempo de desarrollo del software. No todos ustedes tienen que convertirse en programadores. Particularmente, el software Igor se relaciona con mi historia personal de aprender a programación, porque yo aprendí primero el lenguaje C, que es un lenguaje formal, y la sintaxis de Igor se parece mucho al lenguaje C. Entonces, tiene que ver un poco con la historia personal, y sobre eso ha sido muy fácil en la historia del laboratorio de neurociencias incorporar la adquisición de datos electrofisiológicos a través de interfaces que son relativamente baratas, como son las tarjetas de adquisición Natural Instruments. Yo ya les envié una serie de e-mails de cómo configurar su computador para, uno, el uso del software Igor, y el otro, el uso de las tarjetas Natural Instruments, que lo vamos a ver en las sesiones prácticas de este curso. Así que, por favor, no se lo tomen como una visión de que yo estoy recomendando esto sobre el otro, sino que cada uno va a tener que ver, según las posibilidades que tenga, y los intereses que tenga en el mundo de la programación, en su futuro profesional, qué opciones va a poder tomar. Así que yo les voy a contar las ventajas y desventajas de utilizar este ambiente de programación. Ahora, entremos en materia. Bueno, para eso, vamos a abrir aquí. Todos ustedes recibieron una copia legal del software Igor Pro, que la primera vez que lo abren va a ser más o menos parecido a esto. Les va a aparecer esta ventanita de abajo, un poco más grande, y les va a aparecer, siempre por default, aparece una tabla aquí. Entonces, en esta primera sesión vamos a explicar un poco la manera de pensar de Igor. Entonces, hay dos maneras de vivir el Igor. Primero que nada, la manera como programador, que es a donde queremos llegar, pero también está el nivel de usuario. Es decir, usted no necesita saber programación para ocupar Igor como una herramienta de análisis. Entonces, eso primero es una gran diferencia a los lenguajes formales. Usted puede embeberse a trabajar en Igor con una interfase gráfica como cualquier programa. Por ejemplo, aquí hay múltiples menús. Hay herramientas de análisis, ajuste de curva, transformar a Fourier, algunos filtros aquí, o algunas operaciones como derivar, integrar, suavizar, curva, filtrar, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada, uno no necesita ser un programador para entrar en el mundo Igor. Dicho eso, en esta primera sesión vamos a ver un poco a nivel de usuario cómo se utiliza el software Igor. Vamos a volver a Igor. La versión que les proporcioné a Igor no es la última versión. Ya vamos a la versión como 9 de Igor. Entonces, le llama un poco la atención de que les haya pasado una versión como antigua de Igor. Pero eso no cambia mucho de su funcionalidad. Y esto es básicamente porque para mantener compatibilidad con algunas de las tarjetas de adquisición de datos que hay en el laboratorio, preferimos, le prefiero enseñarles esta versión. Y escalar a una versión más avanzada de Igor no va a ser mayor problema. Simplemente va a tener más herramientas. Entonces, lo primero que hay que entender en Igor es el concepto de onda. O como les gusta llamar a la gente de Igor el concepto del Igor Wayne Ford. ¿Qué quiere decir esto? Partamos de cero con una tabla vacía que podría ser parecida a una tabla Excel. Y yo voy a meter unos datos aquí. Voy a meter uno, dos, uno de nuevo, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto con un Excel, por ejemplo? Varias cosas. Aquí, si ustedes se fijan, automáticamente se creó lo que se llama una wave en Igor. Una wave es un objeto particular donde se almacenan los datos. Algunos podrían decir que es una especie de vector, ¿ya? Es decir, una simple set de datos unidimensionales, pero un poquito más poderoso que eso. Entonces, esta sería la manera simple, manual, de meter datos. Pero, obviamente, es la manera impracticable en el mundo real, porque uno habitualmente maneja set de datos bastante grandes. Bueno, pero lo interesante es las cosas que yo puedo empezar a hacer con esta onda Igor, que se llama wave 0, inmediatamente. Entonces, yo la creí aquí en la tabla. Entonces, yo puedo, por ejemplo, graficarla. Entonces, yo lo voy a poner acá. Me voy al menú Windows y yo puedo hacer aquí los gráficos. Se llaman Graph. Y en este momento en memoria hay cargado una serie de ondas que las vamos a ver, que tiene este nombre exótico. Pero aquí está nuestro wave 0, ¿ya? Wave 0, y simplemente yo lo voy a seleccionar y le voy a decir hágalo do it. Y aquí tenemos una onda que representa los datos de wave 0. Ok. Entonces, estos gráficos son gráficos en vivo y en directo. Es decir, yo puedo poner aquí en este dato y lo puedo cambiar por 3 y me va a cambiar inmediatamente el gráfico. Ya. Ok. Hasta el momento, digamos que no hay nada muy extraordinario respecto a lo que ustedes han conocido. Pero fíjense una cosa. Aquí, en este eje, ¿cómo generó este eje, el Igor? Entonces, aquí es donde empezamos a hablar un poco del modelo de waveform. Resulta que, por definición, o por defecto, perdón, la manera de manipular los datos en Igor significa que aquí, el primer dato está en lo que se llama el punto cero o la posición cero. Muchos lenguajes de programación parten de cero asumiendo que cero es la primera posición. Eso tiene algunas importancias de tipo programático que ya las vamos a ver mucho más adelante en este curso. Entonces, automáticamente, si uno va agregando datos a esta onda, le va asignando un valor de posición. Y si yo grafico la onda como acabo de hacer acá, es decir, hago un gráfico de wave cero, ustedes deben ver que asume que el eje X es un eje que no tiene dimensiones, ¿ok? No tiene dimensiones y simplemente lo grafica con la posición. Entonces, eso es algo importante porque yo podría darle dimensiones a esto y esto es muy importante para la adquisición de datos. Otra cosa que ustedes se deben fijar que pasó aquí en esta área que está abajo, esta área se llama el área de comandos, ¿ya? Entonces, aquí apareció un comando que se llama display wave cero, ¿ya? Entonces, eso es algo interesante. Yo podría simplemente si yo quiero hacer otro gráfico de display wave cero, me voy acá a graph le digo new graph aquí tengo wave cero, le digo do it y hago otro gráfico y ahora tengo dos gráficos de wave cero. El graph fíjense que son numerados, graph cero está desplegando wave cero y graph uno está desplegando wave cero otra vez. Pero fíjense, volvió a aparecer este display. Entonces, aquí empiezan un poco una diferencia con respecto a los programas tradicionales. como este es un comando que se ejecutó yo podría seleccionarlo, hago clic con el mouse, yo puedo hacer el copy y copiar y pegar estándar de un que está en un programa de Windows con control c y control v, ¿ya? Pero en este caso si yo hago clic acá y simplemente aprieto la tecla enter, fíjense, lo copia inmediatamente al área de comandos y si yo aprieto nuevamente el enter, yo ejecuto ese comando, entonces voy a hacerlo wow, entonces tengo otra otro gráfico más, entonces eso es una gran diferencia. Fíjense que muchos lenguajes de programación es todo un tópico esto de poder generar gráficas, ¿ya? y cada uno de estos gráficos en realidad como está esto pensado para científicos tiene ciertas propiedades que los creadores de Igor pensaron de que no había que especificar tantas cosas como el tamaño que se yo los colores del gráfico sino que hay que hacer algo más o menos genérico no obstante ustedes lo pueden personalizar eso ya lo vamos a ver ok entonces lo interesante que aquí en el área de comandos yo puedo repetir comandos y esto tiene serias consecuencias en ámbitos de programación entonces aquí le voy a hacer un pequeño muestrario de esto entonces vamos a tomar nuevamente el gráfico cero ¿ya? y digamos que yo lo voy a cerrar voy a cerrar acá y fíjense lo que me pregunta dice ¿desea usted guardar este gráfico como un macro? ¿ya? y en Igor hay dos tipos de maneras de guardar programas uno es como un macro y otro es como funciones ya vamos a entrar en materia de qué significa eso pero aquí yo le voy a poner un nombre le voy a poner gráfico 1 ¿ya? y le digo que me lo guarde entonces desapareció aquí en la pantalla y bueno ¿y dónde quedó eso? todos los programas comandos que uno quiera guardar como una función quedan en una área que se llama la procedure windows la ventana de procedimiento entonces nos vamos a windows y aquí está la procedure windows ¿ya? entonces fíjense la procedure windows tiene que primero que nada tiene este comando que ya vamos a ver que lo tienen todos los procedures pero aquí tiene un comando que se llama gráfico 1 que es aquí le está diciendo Igor que es del tipo ventana y ¿qué es lo que hace? lo que hace es la función display y ¿de qué? de wave 0 ¿ya? entonces interesante yo podría ahora esta acción de crear un gráfico que se llama gráfico 1 ahora es una función en sí mismo que yo puedo llamar dentro de otras funciones o en el área de comando entonces voy a copiarla voy a copiarla y la voy a pegar acá en el área de comandos ¿ya? y la voy a ejecutar entonces o me generó nuevamente el gráfico ahora se llama gráfico 1 que contiene la wipe 0 y yo lo puedo volver a llamar vamos a hacerlo lo mismo aquí lo marco enter y vuelvo a llamar y me generó otro gráfico y así entonces tengo una manera muy simple de llamar a través de una función una operación que es bastante compleja en términos de programación que es hacer un gráfico ustedes se preguntarán bueno pero yo podría por ejemplo hacer varios gráficos ¿ya? dentro de una misma función entonces por ejemplo yo podría repetir esto vamos a copiarlo tres veces y vamos a ver qué pasa entonces lo copio tres veces me voy acá gráfico 1 y aquí uno sobre otro pueden ver que generó un montón de gráficos ya ok es un poco fome ¿ya? pero fíjense que el display aquí es una operación en Igor las operaciones aparecen este color que es un poco entreceleste verdoso ¿ya? y y que le da un cierto parámetros adicionales entonces en bueno ¿cómo uno sabe los parámetros que tiene el display? entonces por ejemplo uno se va uno marca el comando display y aprieta botón derecho y hay un help entonces uno va en el menú acá y hay un help for display y aquí sale una explicación de qué es lo que puede hacer uno con la con display puede hacer muchas cosas entonces en general para el comando display todo lo que aparece con paréntesis cuadrado son opcionales es decir usted podría ponerla o no ponerla y lo que sí es mandatorio ah ni ni siquiera es mandatorio el el desplegar o sea hacer un gráfico de la onda usted podría escribir vamos a hacerlo para mostrarlo poner simplemente display ¿ya? y me me genera un gráfico en blanco sin nada ¿ya? entonces ni siquiera es necesario poner el parámetro esto lo va a hacer no grabar ni siquiera es necesario poner el parámetro que necesita display entonces es un poco contraintitivo ¿verdad? es una operación que se ejecuta sin tener ningún parámetro y en este caso es el nombre de la onda como dice acá y la opción mínima que tiene acá como cuando grabamos esta este macro esta indica la posición en coordenada absoluta ¿ya? de y eso respecto a la ventana de donde usted tiene abierto su programa Igor y esas coordenadas dependen de muchas cosas pero uno también podría obtenerla de manera programática es decir calcular según el ancho porque no todos tenemos los mismos monitores según el ancho cuál es la distancia máxima y poner por ejemplo el gráfico a la mitad de la pantalla esas cosas las vamos a ir aprendiendo de a poco entonces aquí hemos aprendido en esta primera parte una algo bastante poderoso que es que yo puedo ejecutar comandos que se expresan como algo gráfico y ese gráfico a su vez lo puedo guardar como un comando ¿ya? implica que lo puedo repetir muchas muchas veces en programas posteriores bueno como esto es este es un curso acerca de electrofisiología vamos a repetir un poco esto para ver las las características de Igor pero con datos reales para eso vamos a cerrar un poco tantas ventanas que tenemos aquí no queremos guardarlas como macro guardamos la guardamos guardamos y la guardamos ya yo previamente en este archivo el cual usted van a tener uno similar había guardado algunas algunos datos reales ah pero antes de pasar a eso me olvidaba este tipo de ventana que no es un gráfico es una tabla también se puede guardar como una llamada de programa como un macro todas las ventanas son así entonces uno hace clic acá y también me puede pedir que lo guarde como una como una tabla ¿ya? y como una una macro que es lo que hace cada vez que se ejecuta en vez de generar un gráfico como vimos recién se va a ejecutar un una ventana de tipo tabla entonces vamos no guardarlo no la vamos a necesitar pero ahora vamos a hacer una tabla simplemente para ver vamos a new table y vamos a ver estas ondas que tienen estos nombres tan particulares ¿ya? estas ondas son de datos reales de adquisición de datos y significa que fue tomada a las 6 horas 46 segundos 7 segundos del canal 1 ¿ya? 1 repetición 0 eso significa pero es una nomenclatura que cada uno puede elegir el nombre que le da a las ondas cuando pasemos a la adquisición de datos entonces le digo ejecútelo y aquí eh ampliar un poquito aquí está el nombre de la onda y aquí hay unos valores ¿ya? y esos valores son valores de potencial medido en miliwotts ahora aquí está la posición ¿verdad? entonces ¿cómo sabe Igor cuál es el tiempo ¿ya? que hay entre cada uno de esos puntos de aquí donde viene la diferencia con un programa Excel vamos a ver esto primero para ver algunas de las otras opciones entonces nos vamos nuevamente a Windows New Table y eh dice por default o por defecto lo que muestra son los datos nomás pero también hay algo que se llama los índices ¿ya? ¿qué quiere decir los índices? es la información oculta que yo estoy guardando en mi en mi en mi dato ¿ya? que está acá y que es simplemente el valor de la escala x esta escala que está acá está puesto en milisegundos ¿ya? si se fijan aquí 0 0.0001 segundo 0.002 segundos ¿ya? y la tasa de adquisición de estos datos es a 10 kilohertz es decir hay 10 puntos por milisegundo ¿ya? entonces de aquí acá hay un milisegundo y hay 10 puntos de aquí de la posición 0 a la posición 10 como estoy mostrando acá hay 10 puntos ¿ya? en en un milisegundo y eso son 10 kilohertz y este es el dato ¿ok? pero ahora lo vamos a desplegar como un gráfico para ver cómo se ve ah bueno y esto y esto son muchos datos vamos a bajar abajo son 1600 puntos según en cantidad de datos es bastante entonces vamos a ver cómo se ve esto ahora en un gráfico era esta la primera ¿ya? y fíjense van a pasar varias cosas distintas a la wave 0 que vimos hace un rato les digo do it y aquí tenemos nuestro dato entonces hay dos cosas que llaman la atención uno la escala acá apareció S la escala está en segundos y acá apareció la escala MV que significa que está en millivolt ¿ya? entonces primero que nada la onda Igor esta wave que yo llamé puede contener información en sí misma respecto a la naturaleza de los datos en este caso yo le estoy mostrando explícitamente que hay información oculta respecto a esta onda respecto a que estos datos están espaciados de manera homogénea a 10 kilohertz porque esta escala está en segundo ¿ya? es decir 10 puntos por milisegundo y por otro lado también le estoy diciendo al Igor que dentro de las propiedades de esta onda está que estos valores que están aquí están expresados en millivolt entonces ¿qué tiene interesante eso? entonces bueno aquí no se no se nota mucho que es lo que hay ahí pero yo lo voy a ampliar entonces hago clic y arrastro sobre esta parte que les voy a mostrar que me interesa ¿ya? y ahora hago botón derecho y le digo expandirlo fíjense que esta es una propiedad intrínseca del gráfico ya no tengo que programar nada no he hecho nada de programación se ve más o menos pero ahora lo voy a expandir de manera vertical para que se se vea mejor voy a hacerlo expandir esta parte y en vez de decirle expandirlo le voy a decir expandelo verticalmente ya entonces ahora voy a poner un poco cuadrado esto ya y lo que representa esto y es algo que vamos a ver habitualmente en el laboratorio este es un potencial postsináptico excitatorio lo que está aquí esta línea roja grande o sea primero que nada esta parte de aquí antes de la línea roja grande representa simplemente lo que está adquiriendo el amplificador y sin ningún tipo de señal biológica es decir es el ruido eléctrico ¿ya? y como todo ruido eléctrico es ruidoso a continuación en un cierto evento acá que es a los 10 milisegundos de empezado en el experimento hay un una un gran componente de voltaje correspondiendo a un estímulo que estoy dándole en este caso a una rebanada de cerebro es una rebanada hipocampal y está este lo que llamamos un artefacto del estímulo ¿ya? y es una señal que satura de hecho el amplificador y unos pocos milisegundos después viene esta gran respuesta que también tiene ruido montado sobre él que se llama potencial postsináptico excitatorio ahora fíjense si no se dieron cuenta algo pasó con la escala de tiempo acá abajo como la escala como Igor almacenó estos datos en segundos sabe que si yo cambio la escala lo que me está mostrando aquí es escala de milisegundos entonces esto esto es una característica propia de Igor sabe que aquí la escala está en milisegundos para efecto de mostrar ¿ya? ahora yo también podría cambiar esa escala ¿ya? si hago veamos algunas propiedades del gráfico por ejemplo como esta parte no es biológica del artefacto no me interesa verla toda entonces voy a cambiarlo ahora manualmente con números no así gráficamente entonces hago doble clic sobre la escala del número y me muestra este menú y dice que el mínimo sea menos 5 por acá o el máximo 0,3 ¿ya? entonces voy a ponerlo por acá voy a poner el máximo en 0,1 ¿ya? 0,1 milivolts y fíjense lo cambié acá y me cambié inmediatamente y el mínimo lo voy a poner en 0,35 ¿ya? para que me aparezca más grande 0,35 muy bien y ahora voy a cambiar la escala del tiempo hago doble clic sobre un número y la escala está en segundos ¿ya? entonces voy a hacerlo un poquito más grande voy a ponerlo el doble 0,2 0,4 ¿ya? y ahí vemos el desarrollo de todo el potencial ¿no? y por supuesto está bastante ruidoso ok entonces repasando hemos hemos con esta primera sesión introducido el concepto de onda en Igor que es el objeto que manipula Igor y que tiene ciertas propiedades intrínsecas que uno puede definir en este caso como se trata de un curso de adquisición de datos las propiedades de un dato real como el que estoy viendo acá vienen se pueden almacenar en la onda y después las operaciones posteriores que uno haga con esto son consecuentes con eso entonces y esas propiedades son interesantes porque después uno va a querer hacer operaciones sobre esto como integrar derivar calcular pendientes por ejemplo y los valores que nos va a entregar Igor las unidades van a ser coherentes con las unidades propias de la onda entonces no va a tener que hacer ninguna como conversión extraña sino que las funciones que vienen en Igor van a tomar en cuenta estas propiedades de esta onda y es una característica particular muy útil de Igor y esto sería este primer tutorial corto acerca de uso de Igor en el contexto de nuestro curso lectivo del doctorado de neurociencia nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!